Buenas tardes, mi nombre es Yuma Miguel Carmen Andrada de la FECA, curso tercer año secciona en la unidad educativa Salomón Briseño Gabaldón. El reto estudiantil de ciencias naturales año escolar 2021-2022, la línea de investigación del proyecto es Procesos Tecnoscientíficos para el Aprovechamiento del Ahorro Energético. La temática científica utilizada es Recursos Energéticos. El nombre del proyecto es Ventilador Ahorrador de Energía Elaborado con Material Reusable. El propósito del proyecto es promocionar una alternativa para consumir menos energía eléctrica y asimismo darle un buen uso a los materiales que ya están descartados. Descripción del proyecto. Primeramente se realizó la recolección de los materiales utilizados y luego se procedió a su respectiva elaboración usando los siguientes materiales. Una bandeja de anime, un lapicero, una tijera, un tornillo, un destornillador, una mica de moto trasera, un cargador de móvil, un zócate, hilo y tela. Ahora vamos con el proceso de elaboración. El proceso de elaboración primero fue con la mica se puso el motor. Luego se procedió a colocar el cargador por dentro de la mica y el zócate, quedando así. Luego trozamos los pedacitos de cepillo y los enroscamos. Luego para darle un toque creativo utilizamos una especie de vestido para la base del ventilador. Luego utilizamos la lámina de anime y remarcamos con marcador los hélices y cortamos. En conclusión, los aportes del proyecto a la comunidad es concienciar a la comunidad en general a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y fomentar en ella el ahorro energético y así mismo darle un buen uso a los materiales que no tenían vida útil. Para concluir, les voy a dar una demostración de el ventilador. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.